Mi esposo es italiano así que sí o sí tenía que aprender a hacer la mejor salsa boloñesa y te lo voy a enseñar porque es facilito. Pica 2 tallos de celery o apio, también raya 2 zanahorias pequeñas, corta o raya una cebolla grande, no todo el mundo le pone ajo pero a mí me parece que es un toque espectacular así que agrega 5 dientes de ajo, en una olla vas a agregar 2 cucharadas de aceite de oliva y vas a poner la carne a sofreír, 600 gramos de carne magra, agregale sal, pimienta, orégano y si quieres temillo y también agregale un poquito de los ajos, cuando esté bien sofrita la vas a sacar y vas a poner un poquito más de aceite ahí en la misma olla y vas a sofreír las cebollas, el celery y la zanahoria, también agrega el ajo, cuando esté bien sofrita vas a volver a agregar la carne, agrega 2 cucharadas de pasta de tomate y también los tomates, 500 gramos de tomate se los puedes agregar licuados o entero, agrega albahaca y tápala, cocina por una hora a fuego lento, usé una parte para mi lasaña de zucchini, ¡es jabonísima!